Muy buenas Os quiero enseñar aquí un coleóctero es como una marequía coleóctero que tiene un caparazón y también una planta muy chula rosa y creo que hay un bicho si no se ha ido ya un bicho ahí dentro y os quiero enseñar aquí el coleóctero el insecto muy chulo, es una flor super grande y en esta flor como vais a ver hay un montón de coleócteros como marequillas, son como coleócteros tiene alillas, tiene un caparazón tiene unas alas y con eso vuelan así que vamos a verlo veréis que chulo muy chulo y que no se ha ido ya todo el mundo y más allá ya ¡Gracias! 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 ¿Habéis visto qué chulo? Es chulísimo, ¿eh? Es como un coleóptero Tiene, como he dicho, un caparazón Y dentro tiene las alas Y entonces vuelan, como los coleópteros Y es espectacular, a mí me encanta, ¿eh? Es chulísimo Voy a agravar un poquito más A estos bichos Están, como habéis podido ver, es una planta Que están ahí, ¿no? Y es increíble Sobre todo cuando abren las alas Desplegan el caparazón Y sacan las alas Y hacen, uuuu Y van ahí, son chulísimas, pero chulísimas, chulísimas Así que nada Vamos a enseñar un poquito más De este, es como una mariquilla Coleóptero Vamos, que bueno Cuando acabamos Agrega Un poco más Cada vez Agrega Lo que le damos Aún Agrega 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 Segunda Agrega 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 ¡Suscríbete! 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 El tío Es que chulada Y ahora si le hacemos así Ahí sale a volar A ver, se viene aquí, se viene aquí Se viene aquí Miradlo aquí El tío Lo habéis visto, ¿no? En la planta Es rojo Y tiene seis Como veis hay seis puntos negros Mirad cómo abre, cómo mola De vez en cuando abre Bueno, como he dicho antes Aunque soy un poco pesado Tiene esos rojos que se levantan Y debajo tiene las alas, coloptero Y vuela, y no tiene más Un insecto, muy chulo Así que lo vamos a soltar Fijaros cómo vuela, ¿eh? Si lo hacemos así un poquito Todo así, 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 así A ver si vuela A ver si vuela A ver si se ve aquí, vale A ver si vuela, a ver si vuela No vuela, no vuela el tío Fijaros aquí en el palo Qué chulo Cómo camina Fijaros No, lo que pasa es que no vuela No vuela ahora el tío Quiero que vuele, ahora no vuela Vuela, 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 vuela Pues no vuela Lo dejamos ahí a la flor Que no quiere volar A ver Espectacular Coleóctelo No vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela ¡Suscríbete al canal!